¿Qué tal esa chica? Esa. No, muy delgada. Hermano, mira, esa chica te está mirando. ¿Cuál? La que está ahí atrás, no de la piernas. ¿De verdad? No he podido descansar. Pero comienzo mañana. Esos trabajos son tan aburribos. Solo hay que estar paradas ahí y hacer lo que te pidan. Ay, sí, yo entro la semana que viene. Es bonita, le voy a hablar. Ah, Seda, se me olvidaba. La semana que viene serán las reuniones. Sigue mirándome. Se te va a escapar. Anda. No te vayas a olvidar. No, no lo olvidaré. No te preocupes. La semana que viene. ¿Me das una cerveza? Perdón, perdón. Lo siento mucho. ¿Qué te pasa? Deberías tener cuidado. Te pusiste detrás mío. ¿Sabes qué fue tu culpa? No seas ridículo. Me recuerdas a mi abuelo, ¿sabes? Y tú me recuerdas a un gusano estúpido. Oye, niñita, ¿nunca has visto un gusano enojado? Ay, mira, qué miedo. ¿Qué vas a hacer conmigo? ¿Acaso me vas a pegar? Oye, es una bruja. No trataré contigo, cariño. Pídeme disculpas o haré que te saquen del lugar. ¿Ah, sí? No pierdas el tiempo con él. Vámonos. Tu amiga sí que es inteligente. Mejor váyanse de aquí. Troglovita. ¿Por qué no vuelves a tu caverna? ¡Qué imbécil! No seas una histérica. Es un estúpido. Daría... todo... porque... estuvieras... aquí... conmigo en este... momento. Daría todo porque estuvieras aquí conmigo en este momento. Yo también. Aún cuando estoy en un lugar hermoso, no es hermoso sin ti. Te amo, amor. Falta muy poco para dormir juntos. Eres lo mejor que me ha pasado. ¡Qué imbécil! ¡Ah! ¡Ah!